Bueno, segundo partido de liga A ver que tal se nos da Yo creo que entramos todos Ahí mismo Gracias Bueno Gracias 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 cierto chaval Eh Éxito Bonito Cuidado de las palmas eh Gracias por ver el video. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Está fría! ¡Están todos ahí! ¡Vamos, dale, chicos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Vamos, Alex! Gracias. 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 Es buena. ¡Vale, vale! ¡Vale el 5.8! ¡Va a ir a la caja! ¡Guay la corte! ¡Ve, corte! ¡Ready, fuerte! ¡Se le deja! ¡Vale! ¡Barrera, barrera, lista! ¡No, vale, llena, no vale! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Vamos a la 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 derecha!